Tenemos en este momento un enlace vía Skype hasta Chile con Paola Pereira, ella es sanadora. ¿Cómo estás? Bienvenida a Telerritmo B. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien aquí y muy contenta de esta maravillosa participación que estoy con ustedes ahora. Paola, háblanos de ti, háblanos de tu historia, cómo inicias en este mundo de la sanación y el ser médium. Bueno, más de ya 18 años, yo partí desde los 5 años hablando con personas de 10 metros que no las veían los demás. Me explicaban sobre las energías, sobre la naturaleza, eran personas doradas, personas plateadas y también veía personas que ya no estaban en este plano físico como abuelos, tíos y mis padres no los podían ver, mis hermanos tampoco. Yo soy hija, somos 6 hermanos y yo soy la cuarta y era la única que podía verlos. Para mí fue una experiencia difícil también porque uno se aísla al ver y sentir cosas que no sabe el resto y también presentir las enfermedades de mi grupo familiar. También fue muy difícil. Después tuve conversaciones con ellos que me avisaban de lo que iba a suceder después, dentro de unos meses. También me explicaban que me iban a dejar en un periodo de los 7 años y que ahí iba a pasar por un túnel, el cual iba a manifestar lo que era la ira, la rabia, el dolor, la tristeza, la envidia, el odio y que tenía que aprender con las herramientas que ellos me habían enseñado. ¿Cuáles eran las herramientas que yo aprendí durante ese periodo? Fue que el sol es alegría, la naturaleza es amor, que me fijara en las aves que era como la proyección de mi propia familia que había que cuidarse uno a los otros. Y eso para mí, el tomar, cuando estaba triste, mirar lo que era una flor, cómo la flor volvía a nacer después de haber estado muerta. Entonces eso fue para mí el impulso para luchar en contra la ira, la rabia y también poder canalizar más en una mayor proyección a las personas que ya no están en este plano y poder ayudarte. Paula, ¿cómo le haces esto en tu día a día al manejar las energías? Me imagino que es de repente, puedes estar en cualquier lugar y empieces a sentir cosas, tienes las apariciones, tus emociones están a flor de piel porque estás conectada con el todo. ¿Cómo es que tú puedes equilibrar tu vida personal con tantas cosas que sientes, con tantas emociones? Eso ha sido un trabajo de años, en el cual lo emocional, tengo que solamente ver lo bueno y lo malo, tratar de no pensar en eso y balancear y estar en constante energía, en vibración positiva, no tener vibración ninguna negativa. ¿Qué significa el separar lo que son? No ver situaciones de problemas, simplemente se presentó un asunto que hay que resolver, pero acá en esto darle solamente el amor, darle alegría. Si hay personas que vienen con una baja energía, con una baja vibración, con negatividad, yo les doy ese amor, les doy la solución. Sobre todo cuando las personas se complican, cuando están dentro de una enfermedad, se van a lo negativo y yo siempre le entrego lo positivo, ya sea en una conversación, en un abrazo, en una sonrisa y yo ya le estoy entregando una vibración positiva a esta persona, lo cual va a cambiar su forma de pensar, ya sea unos minutos, una hora o un día. Y eso a mí me da para empezar a evolucionar, que esta persona empiece a entender de que sí puede a través de la meditación, a través de conectarse con la naturaleza y a través de ver su interior, sus errores, puede cambiar y ayudar así a la medicina tradicional y pueden ayudarse el uno y el otro y salir adelante de una enfermedad como puede ser el cáncer, que también está ayudando a personas con esa enfermedad. Paola, ¿cuáles son los casos más drásticos que has vivido y que te han dejado una huella? Todos son importantes, obviamente, pero ¿cuál es el que te ha dejado una huella y ha habido un Paola antes y un Paola después? Han sido dos, de una persona desaparecida, que cuando suceden personas que desaparecen, cuando está la conexión, uno siente el dolor de la persona, lo que ya sea por un error, esta persona está en un lugar, pero no la logran ver. Por el miedo, por la desesperación y uno, por más que dice el lugar donde está, esta persona se siente, se ve la energía como deambula de un lado a otro y tú debes pasar barreras como hablar con personas de mayor autoridad para que vuelvan a registrar el lugar y ahí se encuentra la persona. ¿Qué pasa en este caso cuando no logran ver el cuerpo de la persona? Es cuando la persona está en una energía demasiado baja y solamente tiene esos bloqueos de no ver. A veces tú pasas por un lugar y cuando se le pierde la llave, por ejemplo, o se pierde una joya y está en el mismo lugar y es porque nunca se ha cambiado de lugar. Uno no logra verlo porque su energía es tan bajita que es muy negativa, está llena de rabia, de ciertos traumas, cierta estranca, que pueden ser una energía baja de decepción que no logras ver. Entonces, por esa razón, que es importante cuando uno está trabajando en una canalización de una persona perdida, en una persona fallecida, no pueden haber ningún tipo de emociones. Uno debe estar balanceado porque un tipo de emoción que sea muy bajita puede interrumpir ya sea en una búsqueda o en una conexión. Paola, me encanta platicar contigo, me siento muy conectada contigo, me gusta que estés ayudando a tantas personas. Y ahora bien, ¿cómo puedo contactarte si yo quiero que me ayudes en algún proceso emocional o bien en conectar a un ser fallecido o simplemente una sanación también física? ¿Cómo me puedo conectar contigo? En Instagram, en arroba paolasanadora.cl. También está en Facebook, Sanadora Espiritual, en Twitter, arroba paolasanadora, en YouTube, paolasanadora, que también tengo ejercicios para el estrés. Y también me pueden encontrar en 569-8829-1564. Ahí me pueden encontrar para también sanar en forma individual y grupos familiares. Me falta tanta energía positiva. Hermosa, me encantó coincidir. Un abrazo por parte de todo el equipo Teleritmo B. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, mi reina. Gracias. ¿Qué le pareció? Hay que buscarla en redes sociales. Vámonos a un corte. Volvemos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!